Hola relajados, sean bienvenidos a otro nuevo video donde vamos a estar reaccionando al capítulo 11 de Isekai Shoukan Wari no merez. En el capítulo 10 vimos que ya empezó la guerra entre los humanos y los demonios. Los humanos realmente se nota que son más fuertes que los demonios, que hace que iban a matar a un pobre demonio. Lo bueno que no sucedió, pero pues toda esa guerra es culpa de Tom, pero está enamorado de Celsu porque no quiso ir al mundo original. Pero bueno, al fin y al cabo pues también llegó ya la subordinada de Toma, que no ayudó mucho. Que digamos, pudiéramos decir que fue de relleno, pero bueno, estaba invocando sus bestias y todo. Y pues no le salió muy buena la jugada, y eso que estaba controlando a su disque hermana, pues no funcionó. Pero bueno, llegó también otro subordinado más y ese subordinado pues solo se la pasó viendo. Y bueno, también llegó Celsu, que pues para el nuevo subordinado que llegó debe ser su peor pesadilla. Pero bueno, en mi punto de vista, yo lo que hubiera hecho es que hubiera ayudado a mi compañera, la traicionera, para vencer a todos o tener bajas antes que llegar a Celsu. Pero no fue el caso. Como yo digo, la mayor fuerza es mejor estar acompañado. Bueno, pues al fin y al cabo, pues no ayudó a su compañera y pues solo se quedó viendo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en este capítulo. Si les gusta la videolección, no olviden de poner su relajado like, suscríbanse y compartan mi video para que lleguen más relajados. Si no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ahora sí, relajados. Vamos con la reacción. Ah, así que sí, va a mandar el apoyo ya, eh. Bueno, que si ponemos consideradamente, son todos contratomas, ¿no? Pero bueno. El Celsu todopoderoso es el que está roto, güey. Peleando en serio por segunda vez. Bueno, entonces ya... Va a mandar a dañonga a todos, güey. El poderoso de su Celsu llegó al campo de batalla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Manana! A dañonga a la otra tipa, güey. Le quería besar. ¡Qué pedo, güey! Bueno, sería un buen saludo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Está sonrojó a Celsu, güey. Podemos suponer que a lo mejor puede hacer la pareja, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? No, man. Es que le enseñé a la tipa, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! No, man. Eso no pensaba que le iba a enseñar eso. Otro masoquista. No, man. Ya va a tener dos a cada lado, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vamos a ver qué tan fuerte sea el tipo. Este que... El sombrío, güey. A ver. Que todavía no sé qué hace la mente, ¿eh? El que estaba con D. ¡Ah! ¡Era este tipo! Ah, no, significa que sí. Ya lo hemos visto antes. A ver. Si Celsu no pudiera contar a este güey. Podemos considerar que no va a poder para nada con Toma. Por lo cual. Lo debe que vencer. ¡Ja, ja, ja! Como insectos, usted ve. El poder de la amistad, güey. Llegó otra, güey. La otra traicionera hablando de... Pero esta... Se ve que es fácil de vencer. Por lo que pasó la anterior, ¿ves? Oh, ya llegaron las otras dos que sí la conocen. Me pregunto si la mana sea buena, ¿eh? Oh, la mana en el cielito, lindo. Bueno, en el cielito de abajo. ¿Qué ocurre? Pues que soy villana, güey. Lo has cagado. Que las dos fueron igual hermanas y toda onda, ¿eh? De la tradición. Hermana contra hermana, pese a que no sean de sangre. Pobres, güey. con ese gato sin útiles no verías que no puedo considerar que creo que da su bonita nada más de ver o no ahora sacar también un pago de la u como la otra y apartaban los tentáculos en el anime que pero we we cuatro brazos de buenos seis brazos no se me dedico la venda así viga que todos tienen un pedido esto supongo que fue por los experimentos no no sé por qué presenta que ésta sí también se nos va o que las revivan con las esferas de dragón a pesar que necesitan las esferas no pero de otra manera ahora sí me pregunto qué van a hacer y honestamente si yo sentiría feo de de una bueno de una persona que dijera todo eso no porque cree tanto no y pues al fin y al cabo que te traiciones que van a hacer fusión de bestias van a hacer la fusión wey a la verga se fusionaron wey a la verga se me gusta el diseño de que les voy a ser muy honesto hasta rápida son wey esto se me sorprendió bueno no sé qué me qué piensan ustedes pero a mí me gusta su fusión a la verga wey toma escoge a otros subenarios mejores no están mandando a la chucha pero para detrás de que hasta hacerse se está enfrentando con otro y se dice que está roto me gusta que sean buena pero bueno no se ve creo que así se nos va a pensar que fue una tradicional pero pues al fin y al cabo y si no bueno no sé si se nos fue tal cual o solo se desmayó es el otro no así we no sé por qué presiento que este tipo va a ser raro del club de toma saben y tengo la razón pero se ve fuerte a pesar de su aspecto a la otra ya estaba diciendo dónde estaba a lo vergo pues a ver eh porque este tipo no sabe muy bien que pexe hola hola que el cuerpo detiene de 10 lo que pido hasta cómo suena que pido bueno es que todos tuvieron eso por los experimentos si no fuera por eso de otra cosa cuando lo único bueno de los experimentos es la fuerza porque pueden obtener una propuesta igual porque todo me está enamorada del celso y porque no quería que fuera a su mundo otra vez hasta que a lo mejor tomas tal vez da igual a su sobrina lo saben tal vez a quien sabe no vale ya enojado hola vídeo web no posee que estado en el tipo y cuando se da un güey así yo me juego yo no sé con mis propósitos con mis propios ataques me lastimos como que no a ver qué está haciendo era mi único poder que es eso otra de este cuerpo como quiera a la verdad a la verdad pero vamos a decir que ahorita totalmente me parece mejor este poder que las demás o de cambiar de forma o a la vida a la verdad no mami oh mami ya la es que la tirado bien rápido bien no mami tendrá un poco el ojo ah no si Hola. Me recuerda a Super Sony, me creen. Pero podemos decir que es una super semi-humana, güey. ¡No mames, güey! ¡Hala! ¡Oye, estos güeyes! Me están sorprendiendo que hasta tienen también sus poderes ocultos, güey. Güey, de la fusión. Pues... Está sacando sangre, pero se ve como si estuviera bien. ¡Hala, verga, güey! ¡No mames, güey! Espero que no la maten, güey. ¡Hala, verga, hasta todo el punto, güey! Bueno, los compañeros de Cerse están rotos también, güey. Bueno, espero que no se muera. A ver, solo espero que el Cerse desmayó. Pero este tipo todavía se está moviendo. ¿Está culando? ¡A la verga de esta culo, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pero si la puro cura ella, se puede curar a él mismo. No. No. Los ambos afuera. Bueno, hemos considerado que era semi-bueno. Bueno, a fin y acabo este, sí. Será más bueno, güey. Este sí es de puro espadazo, ¿eh? Ahora ya con técnicas, ¿eh? ¡Hala, güey, güey! Pues nada, creo que le afecte, güey. Eh, sí, no le afectó. Significa que este güey también debe que usar el romperímite, si no me equivoco, que así se llamaba. ¿Vale? Va a ser de todo, a pesar de que lo maten. Oh, sí, romperímite. A ver, este güey, ¿cómo se ve? Oye, que por cierto, el otro tipo no usó romperímite, ¿es cierto? ¿Tú qué no? O sí. No, no, solo pedímite, güey. Bueno, se ve genial, tipo, güey. Se ve como un tipo caballero. Es que te estás enfrentando con el héroe, güey. Es que, por cierto, está usando la espada normal, Porque que yo sepa, tiene una... Bueno, creo que sí, sí está, ¿no? Una espada que tiene una boca. No, no, pero... No, no, pero... espada, güey. Ah, bueno. No lo mandaron a volar, pero destruyeron toda la armadura, güey. Hasta la alma, güey. yo diría que si vinieran con nosotros no y tuvieran una vida tranquila pero no bueno no le dio como quedas tú a no se le atacó no parecía yo pensaba que el toma estaba ahí pero está yendo a otro lugar se fue y donde está la bueno el lugar donde están los demonios esto lo veremos en el próximo capítulo y si no lo dejan bueno relajados porque les haya gustado esta dirección está poniendo bueno bueno lo que sí voy a decir que no me gusta que venían tanto pero los subordinados de toma pero pues justamente pues los venciera muy rápido no que yo en mi punto de vista hubieran unido fuerzas todos no para hacer más cosas no hasta tal vez podían vencer hacer su no bueno no sé ustedes que piensen no pero bueno en el próximo capítulo tal vez veamos ya el enfrentamiento de ser su contratoma o tal vez no lo que sí que no sé si tenga capítulo de este anime eso sí no lo sé pero bueno relajados solamente nos queda esperar si también gustan unirse a la plataforma memorada donde hacemos directos de lunes a vienes son totalmente bienvenidos y si gustan también unirse al grupo de discos ahí está bajito en la descripción ahora sí relajados jueguense mucho que tengan un buen día nos vemos hasta la próxima bye bye